Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey, me toca a mí Campi Q, llegó el front tour, no canta que apagarte porque te esperas tú W, apagale la luz, mami, acelera un brazo que tú Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga, tapo en la vejiga En el culipanteo me llamaba a la liga Siga, siga, siga Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey, ey Nelly, nos vamos Le gusta que no hicimos la jale por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Y esto quito de un beso con sabor al caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Por mí es el murmullo, coge lo que es tuyo Tú, 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 tú Vas a hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey, ey Luli, ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Má flow, dos El que para venta Este es el con el quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico El sobreviviente Un saludo Gracias.